Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día 24 de enero. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Tauro, Géminis y Libra. Sin más, te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Si hoy no te sientes precisamente optimista, Aries, visita a tu gente. Ya lo estás postergando demasiado y te vendrá muy bien sentirte también acogida y con ese calor familiar que siempre encuentras en ellos. Tal vez tu estado de ánimo tiene que ver con algo que te proponías a diario hace tiempo y que no lograste alcanzar. Si no acabas de sentirte realizada con los que estás haciendo a diario, inclínate sin temor por ese proyecto que te ilusiona tanto. Apuesta por aquello en lo que crees. Si hoy te paras a pensar, Aries, te darás cuenta de que tienes grandes oportunidades de llevarlo a cabo. Y no cargues tu negatividad sobre tu pareja, esto no te aliviará y aún te puede causar más problemas. Mantén la calma a diario y verás las soluciones más fácilmente. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo, Tauro. Recuerda hoy que ser eficiente no significa ir de un lado para otro sin parar en todo el día, Tauro. A veces la gente que más se mueve es la que menos resultados consigue a diario. Es aquello de mucho ruido y pocas nueces. Si tienes a alguien cerca que trabaja de este modo, seguramente lo que quiere es hacerse notar. Tú tienes otra manera de hacer las cosas, más calmada y serena, pero con la que consigues grandes resultados. Hoy, en el trabajo, déjate llevar por la inercia. Llegarás a tu meta tranquilamente. En el amor, si hasta hace poco eras un corazón libre, puede que ahora estés disfrutando de esos primeros días de enamoramiento. Saborealos, romántica, Tauro, pero no seas demasiado lenta para pasar a la siguiente etapa. Vívelo intensamente a diario y da pronto el paso adelante. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo, Géminis. A través de la llamada o el mensaje de un amigo te puede llegar en el día de hoy una oferta de trabajo. Quizá porque hay una vacante en su empresa, Géminis. Posiblemente le habías comentado tu deseo de cambiar, pero ahora, de cara a una posibilidad real, te entran las dudas de lo que influiría en tu vida a diario. Si este puesto te está destinado, no es necesario que decidas deprisa y corriendo. Y si cuando decidas llegas tarde, es que no te iba a funcionar. Tranquila y despacito. No decidas en caliente. A nivel sentimental, Géminis, es importante que intentes pasar a diario un ratito con tu pareja y hablar con ella de las cosas que os ocurren, fuera de la relación. Es muy buen hábito y ayuda a romper la monotonía. Ponlo en práctica hoy mismo. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo, Cáncer. Estás empezando hoy a desvincularte del pasado, Cáncer, y esto es muy bueno para tu avance, en especial si estaba afectando a diario a tu desarrollo en el presente. No eres consciente, pero tu instinto de supervivencia te está gritando que mires al presente y al futuro. Y por fin parece que le has escuchado. Por eso tu estado de ánimo es hoy más relajado y podrás disfrutar de tu trabajo y reírte con tus colegas. Estás recuperando tu sentido del humor y todo ello es muy positivo. El tema sentimental que a diario anda afectando a los demás aspectos de tu vida, Cáncer, hoy se verá influenciado por este buen rollo que te ha entrado de repente. Aprovecha el momento y tu relación funcionará mucho mejor. Y si eres ahora un corazón solitario, pronto dejarás de serlo. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo, Leo. Es importante que hoy te relajes y no te líes a discutir por una simple diferencia de opinión, Leo. En realidad las discusiones no son recomendables en ningún caso, pero sí es por tonterías todavía menos. Busca a diario armonizar tu entorno, crear un ambiente de cordialidad. Te vendrá muy bien tanto a nivel personal y social, como en el aspecto laboral. Si alguien intenta involucrarte en una pelea, hazte la loca. Te sentirás mucho mejor. También tienes que cuidar a diario tu dieta, huir de los excitantes, como el café o el té. Te sentarán mejor las infusiones relajantes. Y tampoco cenes tarde. Ayudarás a tu salud y a tu línea. En el amor, Leo, recuerda que quien más te quiere quizá no es quien te colma de regalos, sino quien tiene detalles que a ti te emocionan. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo, Virgo. Te espera hoy un día bastante especial, Virgo, porque diversas circunstancias te llevarán a tener que enseñar lo mucho que has aprendido profesionalmente desde tus inicios. Esto despierta la admiración de mucha gente a diario. A estas alturas eres capaz de resolver cualquier problema y además tienes grandes ideas. Eres un hacha. La contrapartida es que también despiertas cierta envidia entre personas mediocres, pero nada que pueda alterarte o por lo menos no debería. Pasa a diario de comentarios irónicos o de quienes van con segundas intenciones, susceptible Virgo. Es un buen momento también para los amores recientes o para iniciar una nueva relación. Hoy puedes sentir una atracción muy especial por alguien a quien acabas de conocer. El amor es así, inesperado y sorprendente. Las parejas de largo recorrido están ahora en una etapa de tranquilidad. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo, Libra. Hoy es un buen día para reivindicaciones laborales, Libra. Quizás si te conceden lo que pides no te interesará tanto buscar otro empleo. Tu situación económica de diario ahora ya no te hace sufrir tanto como hace un tiempo y además tus ganancias. Están en camino ascendente y muy protegidas por los astros. Por eso es posible que si pides aumento de sueldo te respondan positivamente. En el amor, si te sentías enfadada por una relación que no terminó bien, hoy quizá el otro protagonista te pida una nueva oportunidad. No se la des. Ahora estás en otro momento y además no resultaría, Libra. Pero sí te servirá para sacarte la espinita y dejar de sentir esa rabia que te hacía estar de mal humor a diario. Enfócate en el presente, que te puede traer a alguien muy adecuado. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo, Scorpio. Hoy te costará concentrarte, Scorpio, y en el trabajo puedes pasar momentos difíciles por esta causa. Si sientes que la cabeza parece que te va a explotar, reflexiona sobre la causa que te tiene así a diario. Puede ser porque económicamente no atraviesas un buen momento y estás inquieta por este motivo. Haz un acopio de fuerza de voluntad, aleja estos pensamientos, saca la energía que puedas y concéntrate a diario en lo que estás haciendo. Superarás este bache. En el aspecto económico, intenta ahorrar algo. Dentro de poco te irá bien tener una reserva. En el terreno amoroso, si quieres poner un poco de chispa a tu relación, Scorpio, traza un plan romántico con tu pareja. Hay muchas opciones y una de ellas es en el propio hogar. En el fondo, lo único imprescindible es vuestro amor. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo, Sagitario. Es probable que hoy contacte contigo con alguna excusa a una persona que se haya deprimida y que necesita que le eches un cable, Sagitario. No te lo va a decir, pero tu intuición te ayudará a detectarlo por cómo se expresa. Anímale y hazle ver las cosas buenas que tiene la vida a diario. De paso te hará darte cuenta a ti también de lo fantástico de todo cuanto te rodea. Si estás un poco quejosa porque crees que deberías tener ingresos más altos, recuerda hace un tiempo, cuando realmente el dinero no te llegaba. Busca otras oportunidades o reclama un aumento, pero siempre en positivo, no en plan quejica, Sagitario. Lo negativo atrae a diario lo contrario de lo que buscas. Queda hoy con los amigos, te sentará de maravilla una copa y una charla con ellos. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo, Capricornio. Hoy te sientes a tope de energía y puedes tomar de nuevo las riendas de lo que quieres hacer en la vida a diario, Capricornio, tanto en el campo profesional como en otros aspectos. Este punto de frialdad que tiene tu carácter y que no es más que claridad mental, es tu mejor arma para hacer frente a las dificultades con las que tienes que enfrentarte. Mantén este rasgo porque te resulta muy útil a diario, aunque tal vez nunca te hayas parado a pensarlo. Hoy es un buen día para determinar en qué punto se haya tu relación sentimental, Capricornio. Si llevas un tiempo con tu pareja y sigues siendo algo informal, tal vez es momento de formalizar algo más o de aceptar una propuesta. Si decides dar un paso importante en vuestra relación, la acertarás de lleno. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo, Acuario. Hoy puedes que te sientas rara, Acuario. Te das cuenta de que tu estado de ánimo no es el de diario, más positivo. Si solo lo percibes tú, no pasa nada, pero si alguien te lo comenta es que se te nota demasiado. Procura sacudirte de encima la negatividad porque hoy necesitarás sacar todo tu potencial. No te preocupes porque estás muy poderosa, solo has de recuperar tu ánimo normal. Tu parte emocional tiene mucho que ver con ello y con los problemas que te surgen a diario, así que procura no ponerte nostálgica ni deprimida. A lo largo del día hoy puedes tener que hablar con alguien a quien apenas conoces que intente criticar a una persona. Muy amiga. Córtale el rollo y dile las cosas claras, como sueles hacer cuando algo no te gusta, sincera Acuario. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo PISIS. Te puede llegar hoy, PISIS, una propuesta de trabajo que te hará dudar bastante sobre lo que has de decidir. Valora si tendrás buenos horarios y te resultarán fáciles los desplazamientos, porque esas pequeñas cosas cuentan mucho a diario. Y no solo esto, también ten en cuenta el ambiente laboral en el que tendrías que desenvolverte. A veces no todo es ganar más dinero. Piénsalo bien. Una persona en la que no tenías gran confianza te ha hecho un ofrecimiento para prestarte dinero, creyendo que estás en crisis. No lo estás necesitando, pero agradece este gesto de generosidad, PISIS. En el amor, si tienes una relación sólida y de largo recorrido, planteate si es la persona con la que quieres pasar a diario el resto de tu vida. Buen día para compromisos o para iros a vivir juntos.